Este es el mismo sistema que ustedes conocen y que han visto todos estos años, que es el sistema para vacunación. Acá no solo se vacuna, sino que además tenemos una unidad para realizar el testeo. La idea es que la gente se acerque si tiene dudas, si quieren controlar sus síntomas. Mucha gente viene para preguntar si hace falta que se hisopen o no, porque tuvieron algún contacto cercano, algunos los contactos no fueron cercanos y de todos modos también vienen a averiguar. Así que los estamos acá esperando justamente para eso, para que se saquen las dudas, para que se controlen los síntomas, para que se den la vacuna a aquellos que les faltó y no se la pudieron dar y resolver dudas principalmente, que creo que es lo que más aqueja hoy en día en el contexto que estamos viviendo todos. Hay una particularidad respecto de la doctora, en el caso nosotros cuidamos. Lo primero, trabajadores de la salud geriátricos son vulnerables. Tenemos una muy buena estadística en el sentido de una baja tasa de contagios por parte de los trabajadores de la salud. Pero una de las trabajadoras, ella trabajando como médica que recibe el contagio, es en el caso de la doctora García Liria. Y bueno, ella se recuperó, inmediatamente que se recuperó volvió al trabajo. Yo particularmente tuve una sintomatología leve, sí tuve dos días que la verdad que la pasé mal, pero tuve la suerte de poder aislarme en mi casa. En el caso nuestro también tenemos centros de aislamiento que se prepararon para recibir personas que no tengan la condición de poder aislarse en su domicilio. La realidad es que ir a buscar activamente los casos mitiga muchísimo la tasa de contagios. Así que yo creo que es una muy buena acción que estamos haciendo. Salimos hacia los barrios, localidades y zonas residenciales. Así que hay que llegar exactamente a todos lados. Una muy buena iniciativa para cuidarnos entre todos. Y la verdad que nos cuiden un poquito me parece muy bien. Me parece bien, obviamente. El tema de la salud y el contagio, evitarlo. Y la vacuna antigripal está buena. No todo el mundo está acostumbrado a dársela. Así que en estos momentos es importante. Un trabajo inmenso por parte de todo el equipo del municipio. Defensa civil, acción social, salud. Estamos en este momento en Las Lomas. Un trabajo muy fuerte en conjunto con la delegación del lugar, con todos los vecinos. Y también con la gente del TURF. Que el hipódromo está haciendo en conjunto con nosotros este operativo. Fueron avisados, así que todos aquellos que tengan algún síntoma, alguna duda o necesiten ser vacunados, también se acercan a este operativo. Así que nada, nuestra idea es estar cerca del vecino. Como siempre decimos, poder concientizar, sacar el miedo y que el que necesite y tenga que hacer su consulta médica pueda ir a cualquiera de los hospitales o acercarse a alguno de los operativos. Siempre tenemos dos simultáneos. Así que la idea es estar cerca en este momento. Gracias.